Buenas tardes, queridos alumnos. Vamos a estudiar adición de tangente y cotangente de, en este caso, un ángulo. ¿Sí? Aquí vamos a decir, calcula... Vamos a bajar un poquito en el tamaño de este, por aquí, ya está, calcula, tangente de 8. Listo. Vamos a ver por aquí. Tangente, más cotangente de 8. Colocamos un número un poco más pequeño por aquí. Listo. Para calcular la tangente, tenemos que recordar que se dice tangente de un ángulo, ¿a qué es igual? Recordamos nosotros... Yo sé que tú te recuerdas. ¿Alguien que se recuerda la tangente a qué es igual? ¿La hipotenusa? No, Jordana. ¿Cateta apuesta sobre hipotenusa? Muy bien, Tracy. Perfecto. Cateto apuesto... Bueno, estabas cerca, estabas muy cerca. Ya, pero la tangente es igual a cateto apuesto entre cateto adyacente. Cateto apuesto sobre hipotenusa es el centro. Ahorita estamos hablando de la tangente. Perfecto. Eso tienes que recordarte. Ahora, la cotangente... ...a qué es igual. Bueno, recordamos por aquí. Yo sé que así te recuerdas de la cotangente. ¿Alguien se recuerda, chicos, por aquí? ¿Cateto adyacente o cateto apuesto? ¿Qué estás diciendo sobre cateto apuesto? Luana, Tracy... Ahí está Fernanda. Muy bien, cotangente. Es igual a cateto adyacente entre cateto apuesto. Tienes que recordarte esto. Si tú te recuerdas esto, ya sabes casi todo el ejercicio ya está resuelto. ¿Sí? A ver, voy a ver mi chat. Dice Fernanda. Muy bien. Judith, que es Tracy. Fernanda Vicente. Perfecto. Sí, claro, Edu. Eso sí, tienen que copiar. En trigonometría ahora están usando un cuaderno de apuntes, ¿no? Donde están copiando todas las clases. ¿Cierto? Eso se indicó ya en las clases pasadas. Ya. Ahora, si me pide tangente de 8. ¿Cómo haría? ¿Quién es el cateto opuesto? 1 entre 7. Perfecto. Vamos a colocar por aquí. Tangente de 8 es 1 entre el cateto adyacente que vale 7. ¿No es cierto? Listo. 1 entre 7. Perfecto. Luana, Espinoza. Perfecto, Christopher. Muy bien. Todos copiando, ¿no es cierto? Ahora, vamos con la cotangente de 8. Perfecto. Ahora, cotangente de 8. Cateto adyacente de 8 será 7. Entre su opuesto, 7 entre 1 es 7. ¿No? 7. Listo. Bien, está bien. Entonces, ya tenemos la tangente y tenemos la cotangente. ¿Qué te pide? Suma. Suma de tangente y cotangente. Entonces, lo que me piden, x, me están pidiendo. Tangente de 8. Más cotangente de 8. Entonces, simplemente desarrollamos. ¿Cuánto es tangente de 8? Arriba me salió 1 entre 7. Más cotangente de 8, 7. Una fracción y un número entero. ¿Cómo se suma una fracción con un número entero? Muy bien, Tracy. Tenemos que homogenizar. Quiere decir que el denominador tiene que ser el mismo número. ¿No es cierto? Cuando el denominador, el número de abajo es el mismo, ahí sí se puede multiplicar. Se puede sumar y todo lo que pide. Multiplico por 7 abajo y multiplico por 7 arriba. Por 7 abajo y por 7 arriba. Entonces, x es igual a, ¿cómo me queda? 1 entre 7, más 7 por 7, 49 entre 7. ¿Listo? ¿Cómo saldría? Entonces, si tiene el mismo denominador, dices, mis. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, arriba puedo sumar, ¿cierto? Sumo 1 más 49. ¿Cuánto es 1 más 49? ¿Dónde están los chicos súper atentos, los matemáticos? Muy bien, Christopher. Excelente. Christopher, Antonio. Está súper atento. Christopher, Antonio y Yana. 50. Me encanta, me encanta ver alumnos súper atentos. 50. Y el 7 se copia el mismo número. Perfecto. Ya está. Terminas de copiar. Te doy un minuto. La respuesta sería... 50 entre 7. Bien, terminas de copiar. Perfecto. ¿Quiénes están por aquí? Luana Espinosa, Tracy Tumbalobos, Fernanda Vicente, Christopher Simeón, Antonio y Yana, Jordana Cotaquispe. Abrán, es entre 7, ojo, no es 50,7. Es 50 entre... Bien, Abrán Mejía. Está, Jordana. Perfecto, Abrán. Entonces, terminan de copiar, les doy un minuto más y pasamos con el siguiente ejercicio. Ah, perfecto, Abrán. Perfecto. Gracias. 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 Por aquí me están diciendo a mí, se acaba de ir mi luz, algunos me están diciendo. Muy bien, Junior, perfecto. Ya está, ya terminaron, ¿no es cierto? Sí, Jordana. ¿Terminaste? Igual pregunta por aquí. Perfecto, Adriano, por aquí. Edu, ¿te falta todavía? Sí. Por aquí me está diciendo una de sus compañeras, Miss, en el ejercicio yo veo un 5 raíz de 2. ¿Y esto qué tiene que ver? Es solamente un lado de ese triángulo, esto no afectaría. Esto, ¿cómo se llamaría? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llamaría 5 raíz de 2? No, Miss, yo estoy preguntando si eso lo copiamos, ¿por qué? Ah, todo se copia, todo se copia, sí. Ah, ok. Ajá. Yo les pregunto a ustedes, chicos, 5 raíz de 2, ¿qué sería? 5 raíz de 2. Perfecto, Tracy, súper atenta, Tracy, tumba lobos, 5 raíz de 2 sería la hipotenusa, pero en este ejercicio no uso la hipotenusa porque en la tangente, único que me pide es cotangente, me pide cateto opuesto entre cateto adyacente. Y en la cotangente me pide cateto adyacente, entre cateto opuesto, por lo tanto yo no uso la hipotenusa. Entonces no pasa nada, ¿no? Ahí nada más queda el valor de la hipotenusa. ¿Listo? Perfecto. Perfecto, Kiara. Aquí te estoy colocando. Muy bien, Genaro Choqueta Pulima, hipotenusa. Bien, chicos, borramos entonces y pasamos por aquí con el siguiente ejercicio. ¿Terminaron? Vamos a borrar esto. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Qué dice? Ejercicio 2. Borramos esto de aquí. Y listo. Ya, chicos. Vamos con el ejercicio 2. Ahora vamos a ver qué nos pide el ejercicio. Aquí, esto es el 1, esto es el 1. No sé si pueden ver, voy a remarcarlo. Esto es el número 1. Y esto es el número 1. ¿Sí? Aquí vamos a colocar tangente de 45. Tangente de 45. Me piden la tangente del 45 más la tangente del 45. Ejercicio número 2. Ahora sí, ya está. Me están preguntando. Mis, ¿qué dice acá? Aquí dice raíz de 2. ¿Sí? Y aquí adentro dice 45. ¿Sí? Aquí está más grande. Podríamos hacerlo. Vamos a ver si nos escanso por aquí. 45. Listo. Entonces, recordando que la tangente es igual a cateto opuesto entre cateto. Cateto opuesto. Eso tienes que recordarte ya de nuevo. ¿Cierto? Que eso es lo que estamos estudiando hace unas semanas atrás. Ahora, si yo te pregunto de la cotangente, ¿cómo será? Cotangente es igual a cateto adyacente entre cateto opuesto. Perfecto. Perfecto. Listo. Colocamos así. Listo. Por aquí ya están diciendo. Perfecto, Tracy. Milena. Muy bien. A ver. Si me piden la tangente de 45. Más la cotangente de 45. 24. ¿Ya? Entonces, si me piden esto. Cotangente entre cateto opuesto entre cateto adyacente. Pero del 45. Miss, ¿pero cuál de los dos uso? Cualquiera. Cualquiera te tiene que salir igual. Ya. Por ejemplo, me concentro en este. Su cateto opuesto es 1. Y su cateto adyacente es 1. Entonces, colocaré 1 entre 1. Perfecto. Ahora, vamos a ver ahora para la cotangente. Cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto. Entonces, ahora diré, ¿no? Primero voy a colocar la cateto adyacente entre cateto opuesto. O sea, 1 entre 1. ¿No es cierto? 1 es su cateto adyacente entre su cateto opuesto 1. Al dividir 1 entre 1, ¿cuánto sale, chicos? Entonces, desarrollamos 1 entre 1 es 1. Claro que sí. Aquí, como resultado, me sale 1. Más 1 entre 1, me sale 1. Entonces, como respuesta va a ser 1 más 1. ¿Y cuánto es 1 más 1? Muy bien. Tracy tumba lobos 2. Eso sería la respuesta. Muy bien, Tracy, muy bien, Christopher, Jordana, Fernanda, Vicente. Muy bien. 2. Así saldría, chicos. Terminen de copiar. Les doy un minuto más para que terminen de copiar y pasamos con el siguiente ejercicio. Gracias. 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 Perfecto. Ya terminaron de copiar. Borramos entonces. Borramos, borramos por aquí. Borramos. Listo. Borramos. Entonces. Al siguiente ejercicio. Acomodamos por aquí el siguiente ejercicio. Borramos esto. Listo. 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 Esto dice 3 3 Acá dice 4 4 Acá dice 5 Listo Aquí vamos a colocarle 37 Listo chicos Vamos con la pregunta número 3 Dice Calcula la tangente De 37 Más la cotangente De 37 Entonces Ahí dice 53 y 37 Vamos a aclarar Me parece que no salió el número bien Ahí debe decir 53 Y aquí dice 37 Listo Ya está Entonces la tangente es cateto Pues siempre cateto Yo digo no A mí me piden Me piden la tangente De 37 Wow Más la cotangente De 37 Listo Ahora Borro por aquí Por favor esto Listo Ahora tangente es cateto opuesto Entre cateto De 37 Su cateto opuesto Será 3 Entre su adyacente Será 4 Los coloco por aquí 3 Entre 4 Listo Listo Y a eso vamos a sumarle Cotangente A eso me tocaría sumarle Voy a sumarle entonces Cotangente sería cateto adyacente Entre cateto opuesto Entonces aquí será cateto adyacente 4 Entre Entre 3 Listo Lo faría así 3 Entre 4 Más 4 Entre 3 Listo Ahora ¿Cómo hago para hacer el cálculo De esta Adición de fracciones? A ver A ver Por aquí veo ¿Cómo haríamos para saber este cálculo? Ahorita me parece que hay preguntas De sus compañeros Por aquí les voy a Indicar para que puedan hacer Sus preguntas ¿Ya? Terminamos por aquí Cuando tienes Que el denominador Es diferente Que tienes que hacer Homogenizar ¿Qué quiere decir homogenizar? Tienes que buscar Tienes que buscar Que el denominador Sea el mismo Que es una opción Ahora Otra cosa que también Se puede realizar Es el aspa simple ¿Sí? ¿Se recuerdan del aspa simple? ¿Ya está? Aspa simple Entonces colocamos por aquí A ver A ver Perfecto Cualquiera de las dos técnicas Te sale la misma respuesta Esto por esto Esto por esto Y esto con esto ¿No es cierto? Entonces usamos La técnica del aspa simple 3 por 3 Más El 4 Pasa a multiplicar 4 por 4 Entre 4 por 3 Listo De esa manera Yo sé que así te recuerda ¿No es cierto? Perfecto 3 si te recuerdas Muy bien Christopher también se recuerda ¿Cuánto es 3 por 3? 9 Más 4 por 4 16 Entre 4 por 3 Que sale 12 ¿Cómo me quedaría por aquí? 9 más 16 25 Entre 12 Al sumar Arriba ya Se puede sumar 25 Entre 12 Así que daría ¿No? ¿Cuánto es chicos? 25 Entre 12 Gracias Gracias Salud Ya chicos Entonces vemos Saldría 25 Entre 12 Muy bien Judith Sería Tracy Tumalobos Lucía Espinosa Edu Tapia Guerra Perfecto Christopher Antonio Llana Saldría 25 Entre 12 Muy bien Pero aquí estoy subiendo puntos A los chicos que están participando En clase María Araceli Muy bien Sí claro Jordana Sheila Fernanda Vicente Angelo Perfecto Su compañera Tiene alguna consulta Por aquí Sí Jordana Te escucho Muy bien Abraham Es que como Acá en el triángulo Dice 37 Y 57 Ahí en la calculación No tenía que decir 37 Más Contangente 53 Ah ya Mira Este es el ejercicio Si el ejercicio Te pedía cotangente De 53 Por ejemplo Se quite Esto depende del ejercicio Si te pide 53 Entonces le sacamos Cotangente De 53 Si te pide 37 Le sacamos De 37 No hay problema Sí Ese es el ejercicio Que te van a dar Y tú tienes que resolver En base a lo que tú sabes La tangente Ya sabes a que es igual La cotangente Ya sabes a que es igual Sí Ok Miss Perfecto Muy bien Terminan de copiar Chicos Un minuto Pasamos con el último ejercicio Por aquí me dicen Miss Ya terminé de copiar Perfecto Chicos Ya nos quedamos Con el último ejercicio Por aquí Ya para Terminar Perfecto El lever Todavía no hemos terminado Claro Tracy Entonces vamos Con el último ejercicio Borramos por aquí Dice Vamos a Completar Nuestro último ejercicio No Creo que no salió muy bien Los números Y coloco los números Este es 25 Este es 27 Y este es 24 No 24 7 Y 25 Listo Esto es 16 Y ella es 74 Nos vamos a aplicar la fórmula Esto es 16 Ojo Y el otro 74 Ahora El cálculo No va a ser de 37 Va a ser de 16 ¿Listo? Tangente De 16 Más Más Cotangente De 16 ¿Listo? ¿Cómo calculamos esto? Cateto opuesto De 16 7 Entre Cateto adyacente 24 Esto coloco por aquí 7 Entre 24 Perfecto Más Cotangente Sería Adyacente Entre Opuesto Opuesto Coloco por aquí Adyacente Que sería 24 Entre Cateto opuesto Listo Ya está Lo vemos por aquí ¿Cómo sería en ese caso? Como tiene denominadores diferentes Aplicamos Aspa simple Christopher Todavía no terminamos Ya estamos en la última parte 7 por 7 Más 24 Por 24 Entre la multiplicación De 24 Por 7 Listo ¿Cuánto nos saldría ese número? Entonces nos tocaría Multiplicar A ver dónde están los alumnos matemáticos Colocamos entonces 7 por 7 49 Más 24 por 24 Sale 576 Entre 24 24 por 7 Saldría 168 Tocaría sumar 49 más 576 Sale 625 Al sumar sale 625 entre 168 Listo Estamos Eso sería la Respuesta final ¿Cierto? Ya está Muy bien chicos Ahora sí Con esto estaríamos Terminando ya ¿Listo? Bien En trigonometría Como veo Una excelente participación El día de hoy No se va a dejar Tarea ¿Sí? Perfecto chicos Con esto estaríamos Terminando No hay tarea Pendiente Vamos a ver si hay alguna Pregunta adicional Bien chicos Entonces estaríamos Terminando Un abrazo Para cada uno De ustedes No 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 hay tarea No hay práctica No hay Actividades pendientes ¿Sí? Repasen lo que son Las clases Porque así Similar va a venir En su evaluación ¿Sí? Perfecto chicos No hay actividades Pendientes Si deseas Revisar la clase Puedes verlo En la plataforma Perfecto Perfecto Muy bien Me encantó La clase Del día De hoy Queridos Alumnos Ahora sí A mí también Me encanta La clase Abraham Perfecto Muy bien Chicos Entonces estamos Aprendiendo Y sabiendo Mucho más Todo porque Ustedes son Súper inteligentes Muy bien Nos vemos Chicos Un abrazo Para todos Cuídense No hay actividades Gracias.